En Noticias Caracol, el periodista es usted. Este reporte nos lo envía Omara Valdés, una mujer emprendedora de gran corazón que a través de su página Luce de Pelos, especializada en la belleza afro, destina un porcentaje de sus ventas para ayudar a 90 familias necesitadas de Itzmina Chocó. Hola, mi nombre es Omara Valdés, creadora de la tienda virtual Luce de Pelos, tienda dedicada al cuidado del cabello afro-rizado. Hoy con nuestra fundación vamos a beneficiar a 90 niños, debido a que con esta pandemia se han generado muchas necesidades y esta es la manera de nosotros aportar nuestro grano de arena. Todo esto se hizo posible gracias a su apoyo por la compra del producto Dona de Escala, donde el 100% de la ganancia fue destinada para poder desarrollar este proyecto. Nuestros niños beneficiados son del barrio Diego Luis, San Agustín y Eduardo Santos, en el municipio de Itzmina. Muchas gracias por hacer parte de esta hermosa labor. Los altos costos del pago de peajes en nuestro país se suman las quejas por la falta de mantenimiento de algunas concesiones. Un ejemplo se ve en el peaje de Aguas Negras, en Simacota, Santander. Aquí está la denuncia. Peaje de Aguas Negras, las tarifas. Señores, mire, esta denuncia la hago para que el gobierno nos ponga cuidado. En la propia casa del peaje. La vía absolutamente mala, mala. Señores de Invías, ministro de Transporte, solicitamos la intervención de estos peajes. Peaje de Aguas Negras, cruce de Puerto Parra, en mal estado la vía. Vea, vea, como lo hice en la parte de atrás del video, le coloqué, le enfoqué los precios de lo que cobran y no están haciendo nada por esta vía, ni en la puerta de la casa de ellos. El periodista soy yo. Y desde Maicao, en la Guajira, en el corregimiento de Carraipa, sus habitantes denuncian el mal estado del alcantarillado. Midalis Vargas nos envió estas imágenes, nos dice que son el pan de cada día. Y se trata del vertimiento de aguas hervidas que se extienden por varias cuadras. Los vecinos deben soportar los fétidos olores y la proliferación de mosquitos. En el sector viven muchos niños, viven adultos mayores, que por este tema de la cuarentena permanecen además en sus casas, aumentando este suplicio. Hace cuatro años comenzaron la adecuación del alcantarillado, hace cuatro años, pero jamás lo terminaron. En Noticias Caracol estamos siempre de su lado. El periodista es usted, nosotros su canal.